Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y bienvenidos al primer torneo de Rainbow Six Siege que organizo en Playstation 4 Organizado por mi junto con la colaboración de TGX Para empezar hay solamente 64 equipos, vale? Como máximo, que pasa? Que vas a tener que daros mucha prisa Vale? Justo cuando este vídeo esté publicado, se publicará justamente a las 5 de la tarde Da igual que horas sea en tu país, porque justo cuando tú veas este vídeo ya podréis participar ¿Cómo? Lo enseñaremos ahora De momento tengo que decir que este torneo lo llevo preparando desde hace un mes, mes y algo, vale? O sea, desde hace bastante tiempo Pero obviamente las cosas grandes pues necesitan bastante preparación Y por ejemplo, ¿qué créditos hay? Perdón, ¿qué premios hay? Pues en este caso hay créditos R6 para los ganadores 1200 créditos que bueno, podréis gastar en el juego o lo que os dé la gana, vale? Aparte habrá 100 euros en metálico, es decir, dinero real para ti y para tu equipo Para el equipo que gane, vale? Es decir, si los 5 ganáis pues llevaréis 100 pavitos en el equipo ¿Cómo participar? Pues muy bien, aquí tenemos los requisitos, vale? Lo veréis por aquí De todas maneras dejaré esta página justo abajo en el enlace Junto con, bueno, con todo prácticamente, vale? Dice, para poder inscribirte en el torneo es necesario Cada jugador debe tener una cuenta de Rainbow Six Siege vinculada en TGX Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil Solamente hay que hacer 3 sencillos pasos, vale? Para enlazar tu cuenta lo primero que tienes que hacer obviamente es hacer una cuenta en TGX Que es totalmente gratis, no vas a tardar nada, vale? Yo tardé 2 segundos en hacérmela Esta por ejemplo es mi cuenta personal Me llamo, bueno, pongo aquí el nombre que me dé la gana En este caso mi nombre es Samuel Y como me gusta que me llamen es Caramelo, vale? Una vez hecho ya todo esto Dais aquí arriba en el buscador, vale? Aquí arriba a la izquierda Y ponéis Rainbow Six Bueno, ponéis Rainbow y os sale automáticamente el juego Le dais aquí y solo tenéis que enlazarlo ¿Para qué? Porque tú no te puedes meter en un torneo de un juego Si tú, digamos, no te enlazas tu cuenta de juego Pues al torneo o en tu cuenta, vale? Por tanto, tienes que coger y enlazar tu cuenta, vale? Aquí como veis, ¿cuál es tu nick en el juego? Tenéis que poner el nick exacto que tú tengas en la cuenta con la que tú vayas a jugar en el torneo Aquí, por ejemplo, si yo voy a jugar con la cuenta de, en este caso, ninja.caramelo.com Que es mi cuenta del juego, vale? En este caso es de PC, pero no te preocupes Si eres de Play 4, pones aquí exactamente el nombre que tú tengas en el juego Aquí, una vez que lo tengas hecho Como veis, felicidades Has enlazado correctamente tu cuenta, vale? Tu cuenta del juego ya estará enlazada a la página de TGX ¿Qué es lo que tenéis que hacer ahora? Ahora tenéis que crear el equipo Solo con crear un equipo, digamos, eso, obviamente, si un equipo va a tener 5, 6, 7 personas Con que una persona de ellas cree el equipo, ya funciona, vale? Por ejemplo, vais aquí arriba donde pone jugar Le damos Y aquí abajo a la izquierda va a poner crear equipo Lo dicho, solo hace falta que uno de vuestro equipo lo cree, vale? Tiene que registrar vuestro equipo aquí Se va a llamar mi equipo, por ejemplo Manoletes Team El tag, el tag significa, bueno, las siglas, vale? Pues, MNLT Manoletes, así, vale? Manoletes, por ejemplo, vale? Juego, ponéis aquí el nombre del juego Rainbow Six Descripción, aquí podéis poner en plan Semos los putos amos Sus reventamos Con B, así, con reventamos Así, vale? En plan, está así que está mal escrito Sus reventamos Permitid que los usuarios necesitan, vale? Aquí es para, bueno, si queréis reclutar a la gente Le dais a esto, ¿para qué? Para que la gente pueda ingresar en vuestro equipo, vale? Le dais aquí Le dais al siguiente Invitáis a los usuarios Que en este caso será Bueno, serán los vuestros amigos Que se habían creado también cuenta En TGX Les invitáis En este caso no tengo a nadie Pero, por ejemplo Manolo, el del bombo Y si vuestro amigo se llama Manolo del bombo Pues aparecerá aquí, vale? Es muy sencillo Una vez que esté ya todo esto listo Sí, vamos a hacer la ventana Ya que esto no voy a hacer ningún equipo, vale? Un ejemplo Os venís nuevamente al tema del torneo Y aquí aparecerá el tema de inscribirte Vale? Justo a lo de me gusta Por cierto, podéis darle a me gusta, vale? Así, pues bueno Se hace mucho más conocido Y obviamente Como me han dicho los de TGX Si hay muy buena participación Habrá muchos más premios ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de 100€ en premios en metálico Y si se presenta mucha gente Igual hay 150 ¿Que hay mucha más gente? 200€ 300€ En fin A más participación A más gente haya Más premios hay Así que para eso os digo Solo hay 64 plazas Así que sed rápidos, vale? Porque esto se agota enseguida Ya os he dicho todos los pasos Que tenéis que hacer para el tema de inscribiros Es bastante sencillo, sinceramente Para la gente que quiera participar Y por ejemplo no tenga equipos O para los equipos que sean Por ejemplo 2-3 personas Y quieran buscar a más gente Aquí en la caja de comentarios Vamos a hacer como un buscador de jugadores, vale? Vamos a poner nuestras ideas Nuestros rangos Lo que queramos aportar Para que los equipos Nos escojan, vale? Muy fácil Por cierto Para los equipos que sean 5 personas Se recomienda que sean muchas más, vale? Al menos 6, 7, 8 personas ¿Para qué? Tú imagínate que un día jugáis un partido Y alguien de vosotros no puede jugar Pues bien Tendríamos que tener otro suplente Para sustituirlo, vale? No preocuparse Es mejor tener 6, 7 personas A tener solamente 5, vale? ¿Por qué? Porque si tú no puedes jugar un partido Porque te falta una persona Va a ser una gran cagada para ti Así que bueno Y por ahí Por donde queráis Buscando gente para jugar, vale? Es muy sencillo En plan Oye, vamos a hacer Bueno Quiero gente para mi equipo O voy a hacer un torneo O voy a participar en el torneo de caramelo Y necesito buscar gente ¿Alguien se anima? Vale? Es muy fácil Muy sencillo Y repito Es muy sencillo, vale? Simplemente aquí donde ponga admin Yo soy el administrador de esta página, vale? Porque soy el creador del torneo Os pondrá inscribirse Vale? Es muy fácil Al lado de me gusta Os saldrá inscribirse Le dais Y vuestro equipo ya estará dentro Aquí abajo, mira Tenéis tanto la info del torneo Como las reglas Aquí estarán todas las reglas Os recomiendo leeroslas, vale? Aunque sea uno de vosotros, vale? Y así, o bueno Os vais turnando Que tampoco es nada malo Son reglas bastante sencillas Simplemente son muy sencillas Por ejemplo Eh... Va a haber un horario, vale? Y se van a hacer los torneos Cada tres O mejor dicho Las partidas Cada tres, cuatro días Las partidas empezarán El día 30, vale? Lo veremos por aquí No preocuparse Empezarán el día 30 Así que tienes desde hoy Día 11 de julio Hasta el día 30 de julio Día 30 de julio Mejor dicho El 29 de julio El día 30 en principio Ya se cerrará Y empezarán las partidas, vale? Aquí tenéis todas las reglas Muy sencillo Todo O sea, podéis leeros Obviamente son bastantes Pero No sé Son cosas lógicas, vale? Obviamente Reglas bastante sencillas Aquí tenemos el tema del bracket Vale? Vosotros vas a tener que meteros Cada... Bueno, cada... Cuando se celebre una partida O cuando se vaya a iniciar el torneo Deberis meteros en esta página Y veniros aquí ¿Qué es el bracket? El bracket es el emparejamiento Aquí saldrá tu emparejamiento, vale? Aquí saldrá tu equipo Contra el que tienes que jugar ¿Qué pasa? Vas a tener que ponerte en contacto En este caso Si quieres el capitán de un equipo Ponerse en contacto Con el otro capitán ¿Para qué? Para acordar el día en que queréis jugar La fecha Por ejemplo Si empieza... A ver... Mira aquí por ejemplo Como no hay partidos aún Pues no están, vale? Por ejemplo Aquí tenemos las fechas Si el lunes 30 de julio A las 8 por ejemplo No puedes... Bueno, el equipo no puede jugar Contra el otro Pues dices Oye, que no puedo jugar hoy Porque tengo una baja Digo, vale, no te preocupes Quedáis entre vosotros Y por ejemplo Oye, os parece bien jugar el día 2 A las 3 de la tarde O a las 9 de la noche Eso ya lo veis entre vosotros, vale? Lo único... Bueno, el requisito único que puede haber Que juguéis entre el día 30 Y el 2 ¿Vale? Es decir, mientras juguéis antes de... ¿Cómo decirlo? Mientras juguéis antes de que empiece el siguiente partido Todo correcto, vale? Por supuesto Cuando subáis el partido O cuando ganéis el partido Tenéis que hacer fotografías O captura de pantalla, vale? Y decir por aquí En el tema del bracket ¿Quién ha ganado? Porque aquí va a ponerte el emparejamiento Y aquí tú vas a poner Tanto el capitán de un equipo Como el de otro ¿Quién ha ganado? ¿Vale? Obviamente tienes que ser legal, vale? Y si eres un tramposo Y aunque hayas perdido Das a tu equipo por ganador Se lo has descalificado, vale? Así que no seas tonto Y además que eso lo pueden ver aquí Además que si hay una protesta O digamos así Hay una riña entre dos equipos Porque vemos que un equipo ha ganado Y el otro ha perdido Pero este dice que ha ganado ¿Vale? Nos llamarán a nosotros Los admines, vale? Digamos los admin Los que controlan el cotarro, vale? Y dirá Vale, pues hemos visto los resultados Este equipo de que arriba ha ganado Y este ha perdido Así que este Encima por tramposo Se lo ha descalificado Y no volverá a jugar más En un equipo que cree yo, vale? O me han dicho En un torneo que cree yo Todo es bastante sencillo No hay mucho más que decir Lo he dicho Habrá más de 100€ en premio Para el equipo ganador Puede participar todo el mundo, vale? Aunque por aquí ponga Que solo se puede España y Europa Puede participar todo el mundo ¿Vale? Lo malo obviamente Si eres de fuera de España O Europa Vas a jugar en otros servidores Por lo tanto Vas a ir con P.O.R.P. ¿Vale? Pero eso ya es la responsabilidad vuestra ¿Vale? Yo he hablado con la página Con TGX Y le he dicho Oye No quiero un torneo Vale, en plan Si que sé que hay un premio metálico Y todo lo que tú quieras Pero quiero que la gente Que todo el mundo juegue ¿Vale? No quiero un torneo En el que bueno Sea para X personas O solo para España y Europa No Yo quiero que juegue todo el mundo Lo malo Como ya me han dicho Dices, vale Pero ten en cuenta Que la gente se va a quejar Por el tema del fin Digo, vale Pero eso es responsabilidad suya ¿Vale? Yo organizo el torneo Yo quiero que todo el mundo juegue Porque quiero dar esa gran oportunidad Ya que obviamente Es un torneo bastante Va a ser un torneo bastante grande Lo dicho Habrá un premio bastante Bastante interesante Sinceramente Por no hacer nada No habrá premio O sea No habrá Una cuota de inscripción ¿Vale? Será totalmente gratis Meter a tu equipo aquí Será totalmente gratis jugar Y encima habrá un gran premio Además Las finales Y semifinales Las castearé yo Es decir Los últimos partidos Yo lo haré en directo ¿Vale? Os estaré mirando en directo Y os estaré comentando A los dos equipos ¿Vale? Creo que bastante importante Y además Para gente que Bueno Que quiere hacerse Un pequeño hueco En el mundillo De las competiciones Creo que Qué mejor que esto Para iniciarse Además Si lo empezamos a castear Por ejemplo Un canal como el mío Que es bastante grande Entre comillas O empieza a castear A vuestro equipo Tu equipo será bastante conocido ¿Vale? Tú imagínate Si a lo mejor Sois los mejores De toda España Pero si no jugáis competiciones A nivel nacional ¿Quién va a saber de vosotros? Pues bien Con este gran torneo Podéis daros Bueno Es como una gran ventana Al público ¿Vale? Ya que todo el mundo Sabrá quién es vuestro equipo Si ganáis obviamente Si no pues oye También son recordados Aquellos que hicieron Esa gran partida Aunque no ganaron ¿Vale? Así que nada más Sinceramente Cuando ya esté Este publicado O sea Este vídeo publicado Estará aberta Las inscripciones Todo muy sencillo Si no le dais para atrás Al vídeo Pero es realmente Muy fácil ¿Vale? Esta es mi página ¿Vale? Me podéis seguir Bueno Me podéis seguir Si queréis Le das a me gusta Y listo Si no También venís a mí Que es mi cuenta personal Le dais aquí a me gusta O a seguir ¿Vale? Y así seréis mis seguidores Podréis preguntarme Por aquí cositas En plan de Oye Caramelo ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy? O Caramelo Mira lo que me ha pasado Con tal equipo O mira en partida ¿Vale? Yo estoy aquí Para serviros Para ayudaros Y lo dicho Si veo que este torneo Tiene muchísima participación Haré más torneos En este caso Es de Play 4 Pero en un futuro Podría ser de PC O incluso de Xbox One Ya sabéis que en Xbox Actualmente pues no tengo Esa consola Pero bueno Si queréis que haga un torneo Pues ya sabéis Tenéis que apoyar bastante ¿Vale? Yo me compraría la Xbox En fin Lo haría para Xbox también Pero en principio Este primero será para Play 4 Resumen Habrá premios bastante tochos Habrá una ventana Bastante grande al público ¿Vale? Para conocer tu equipo Y en fin Que van a ser unas risas aseguradas Y así Pues bueno Una gran experiencia La gente se queja De que en Play 4 No hay competiciones Y hostias Torneo Caramelo ¿Qué quieres? Por favor Vamos allá hombre Claro que sí Nada de quejarse Y más participar Y más acción Así nada chavales Sinceramente Espero que os guste muchísimo Esta gran iniciativa Creo que es el primer torneo Así de PS4 Que bueno Si es el primer torneo Que he hecho La verdad Y nada Lleva mucho tiempo Con ganas de hacerlo Pero nunca me he decidido Así que hoy Bueno hoy no Hace un mes Ya era Ya era la fecha límite Así que nada Sinceramente Espero que os guste muchísimo En la descripción Tendréis todos estos enlaces ¿Vale? Para hacer Bueno para escribir A vuestro equipo Escribiros a vosotros Y en fin Mucha suerte a todos Y nos veremos Como veis El día 30 de julio Que será el primer partido Así que nada Sinceramente Espero que os haya gustado Un buen LASGLC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!